Miren, el jueves pasado la Fiscalía del Estado de México detuvo a Óscar N, implicado en la agresión de Cristian, el menor que fue rociado y quemado con gasolina. Sin embargo, después de pagar una multa de 100 mil pesos, Óscar fue liberado el fin de semana. En la audiencia, el juez fijó que se presentara de forma periódica en el Centro Estatal de Medidas Cautelares. No puede salir del Estado y además tiene prohibido acercarse a Cristian. Será el 29 de noviembre cuando se determina su situación legal.